que también no hubiera podido ser mamá de Lalo. ¿En serio? Por supuesto, tenemos una relación hermosa y... no sé, yo siento que hubiéramos sido muy buenos papás juntos. ¿Y por qué no me das otra oportunidad? Porque yo estoy ahorita ya en una relación, no te podía esperar tanto tiempo. Bueno, sea mi amiga, yo te quiero tener en mi vida de la manera que tú quieras. No te lo prometo, lo que sí te prometo es que te puedo ayudar. Pues, yo sé que tienes muchos problemas con tu hermana y con Lalo. Gracias. Perdón, pero yo ya me tengo que ir. Bueno. Papá, perdón, Ricardo, tengo que hablar contigo. Claro, hijo, siéntate. Mira, mi hermana me pidió un favor y... la verdad yo no me quiero meter en problemas. ¿Qué pasó? Dime. Pero necesito que no le digas a nadie. Que ni siquiera le digas a mi mamá, por favor. ¿Está bien? Marisol, a ver, espérate. No va... ¿Me quieres explicar eso de que estás embarazada? Oye, a ver, relájate, ¿de qué hablas? ¿Cómo que no me mientas? Me lo acaba de decir tu tío y no voy a permitir que cometas otro error. Mira, no tienes por qué gritarme. Yo puedo tomar la decisión que yo quiera. Por eso no te lo dije. A ver, papá. Porque sabía que ibas a reaccionar así. Vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Si yo te conté lo que le está pasando a ella, es para protegerla, no para que la juzgues. Tú no te metas. Ahorita mismo nos vamos a Monterrey. ¿De verdad estás loca, eh? Yo ni de broma me voy a ningún lugar contigo. No, ven acá. Ven acá. A ver, a ver, oye. Tranquila. No puede ser así con tu hija. Ella necesita tu comprensión, tu cariño, tu amor. Necesita a su mamá. No puede estar pasando esto. ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mí? ¿Tú sabes lo que va a decir Víctor? La historia se está repitiendo. ¿Lo vas a permitir? ¿Sabes qué? Mantente al margen. Porque mi hija tiene a su papá y me tiene a mí. Rocío, ábreme. Tenemos que hablar. No, mamá, ya tomé una decisión. No, no, tú eres una menor. No puedes hacer eso. Por favor, vamos a hablar. Escúchame. No tomes una decisión que puede arruinar tu vida. ¿No te das cuenta que tú me arruinas más? Te la pasas regañándome y ni diquiera me escuchas. ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno. Mañana nos vamos a Monterrey. Haz tus maletas ahorita mismo. Ya estuvo bueno de tus chistecitos. Tengo que hacer algo, pero ya. Ay, otra vez no, mamá. Soy Lalo. Ábreme, porfa. ¿Para qué? ¿Para que vayas de chismoso? Por favor, solamente cinco minutos. A ver, perdóname, ¿ok? No fue mi intención y no quise traicionarte ni nada de eso. Solamente me tomó de sorpresa que estabas embarazada. Me preocupé mucho y estoy agarrándole la onda a esto de ser hermano mayor. Pues sí, pero me metiste en un problemón, Lalo. Marisol quiere que nos vayamos a Monterrey hoy. ¿Neta? ¿No te va a apoyar? Obviamente no. Así es ella. Es necia y cuadrada. Obviamente nunca iba a aceptar la idea de que, pues, no quiero ser mamá. Yo te llevo a la clínica aunque sea escondidas. Pero no pienso dejarte sola. Es que no es así de fácil. Tengo que hacer una cita y ver si sí puede ser mi acompañante. Es todo un rollo. Hay que escaparlos. Yo nunca me he escapado. Pues siempre hay una primera vez que tú tienes mucho potencial y yo ya te lo había dicho. Y la verdad, por tratarse de ti, sabes que puedes contar con todo mi apoyo. Gracias, coach. Yo sabía que podía contar con usted. No tienes nada que agradecer. Lo que estaba pensando es por qué no te metes a la pelea de hoy. Mira, ahí te puedes llevar un buen billete. Yo no sé en qué andas metido ni te voy a preguntar nada. ¿Cómo ves? Simón. Nada, lo que sí te voy a pedir es que ahí, mira, calladito. Porque hay mucho barro de por medio. Ya está el desayuno. Yo no quiero, gracias. Yo sí, ahorita voy. No voy a aguantar tus necedades. Déjame. Mamá, tranquila, por favor. A ver, tu papá ya compró los boletos de avión y no está nada contento. ¿Le dijiste a mi papá? Sí. ¿Por qué quieres arruinar más las cosas? Porque eres un irresponsable. A mí me abandonaste y ahora quieres obligar a tu hija de 15 años a tener un bebé que no desea. Eres una hipócrita. Los veo en el desayuno. Lalo, nos tenemos que escapar hoy, por favor. Sí, tranquilo. Hola, cariño. Perdón, perdóname porque no me comunica contigo antes, pero es que he estado muy atareada con todo lo de Lalo. ¿Cuántas veces te he dicho que no te desaparezcas, mi amor? ¿Tienes problemas con Rocío? No, yo sé, lo que pasa es que, pues... Ay, mi amor, no ha sido nada fácil todo esto de Lalo y no quería agarrar el teléfono, la verdad. Por favor, te conozco perfectamente, Marisol. Así que no me quieras ver la cara, ¿ok? No, de verdad, de verdad. No te pongas así conmigo, por favor. Todo está bien. Pásame a Rocío. Rocío se está bañando. En cuanto salga, yo le digo que se comunique contigo. No, solamente quiero saber cuándo regresa. Ah, en estos días. En estos días vamos a estar juntos. Te extraño mucho, mi amor. Ok. Algo no está bien. ¿Por qué le dijiste a mi mamá? Te pedí que no dijeras nada. Era un secreto. Bueno, ya. Sabes perfectamente que puedes contar conmigo para lo que sea, pero esto es otra cosa. ¿Qué? ¿Y no podías respetar la decisión de Rocío? Es su cuerpo, su vida. Sí, pero es una niña. Y lo que esa niña necesita, lo único que necesita es el apoyo de su mamá. Marisol no la va a apoyar, ¿eh? Al contrario. Parece que insiste en hacerse la santa cuando es lo mismo que le pasó conmigo hace años. Bueno, ya, hijo, ya. No podemos meternos en eso. No son nuestros problemas. Ya, vamos a parar con eso, ¿sí? Si tú quieres apoyarla, va. Está bien. Pero la estás regando, ¿eh? Lalo. ¡Lalo! Ay, no, Lalo. No está el dinero que saqué. Seguramente fue mi mamá. ¿No me dijiste que sí tenías dinero? Sí, pero seguramente nos escuchó hace rato. No sé. ¿Tú cuánto traes? No, no sé. Doscientos. Ah, ya sé. Mira, vamos a mi gym, le pido a mi coach si nos puede prestar algo y pasamos la noche ahí. ¿Cómo? ¿Pasar la noche en el gym? ¿Es que hay bancas o cómo está? No te preocupes, allá hay colchonetas. Vámonos. Venga. Mira, Dani, Lalo, tú tienes mucho potencial y yo ya te lo había dicho. Y la verdad, por tratarse de ti, sabes que puedes contar con todo mi apoyo. Gracias, coach. Yo sabía que podía contar con usted. No, tienes nada que agradecer. Lo que estaba pensando es que ¿por qué no te metes a la pelea de hoy? De ahí te puedes llevar un buen billete. Yo no sé en qué andas metido ni te voy a preguntar nada. ¿Cómo ves? Simón, dame lo que sí te va a pedir es que ahí, mira, un cañonito, que no he chorado de por medio. Nadie se puede enterar, digamos, eso es una pelea, mi amor. Simón, ¿qué es? Órale, ¿tú te preparamos? Pues, ¿te va? Órale. ¿Qué haces ahí, Véca? No, mamá, es que me estoy muriendo de aprejo los nervios. En cámaras. Nos van a cachar y nos van a correr. Perdón, no. Pero bueno, ya. Mira, con lo que gane la pelea en la noche te invito unos tacos. Gracias. Sí, sí. Vamos. Venga, Lalo, ¿qué puede? ¿Qué puede? Lalo, concéntrate. Venga, venga. Eso, Lalo, tú puedes, tú puedes. Venga. Venga, Lalo, ¿qué puede? Sí, sí, Concéntrate, Lalo. ¿Qué puede? A tu esquina, a tu esquina. Venga, Lalo. Lalo. No, no puede. Vámonos. 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 Respira, respira. No te preocupes. De alguna manera tenemos que conseguir el dinero. No, mira, mañana vamos a la plaza a empeñar un reloj que me dio mi papá. ¿Segura? Sí, sí, sí. En la clínica me piden muchísimo más dinero y de todas formas con lo de la pelea no nos iba a alcanzar. Bueno, está bien. Por lo menos ya tenemos donde pasar la noche. Sí. Hola, Laura, soy Ricardo. Te envío este mensaje para preguntarte cómo estás y quiero saber si te gustaría salir conmigo. Pues, búscame. Espero tu respuesta. Perdóname, ¿me estabas hablando? No. Oye, ¿no has visto a Rocío? Es que no, no la encuentro, le he estado llamando y no me contesta. No, no, y tampoco he visto a Lalo. Yo creo que están juntos, pero ¿todo bien? Márcale, ¿no? Es que tengo un mal presentimiento. No creo que sea necesario, pero... Su llamada será transferida al buzón. ¿Me manda al buzón? Qué raro, él siempre me contesta. Yo creo que sí están juntos, ¿sabes? En la mañana tuvimos una discusión, yo noté a Lalo que se quedó como ansioso. Sí, yo también lo noté raro. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa? No, yo creo que están bien, yo creo que están bien, pero... Ay, ¿sabes qué? Me acuerdo que Rocío le dijo a Lalo que quería que la llevara a la clínica y por eso le quité el dinero de la cartera. Es Víctor. Ay. La quinta vez que me llama. ¿A poco no le has dicho esto? ¿No le puedes ocultar una cosa así? Si yo me puse así, ¿sabes cómo él se va a poner? Pues sí, pero su hija, o sea, ¿ustedes no pueden inculcarle ese miedo cada que comete un error? Yo lo sé, pero mi vida con Víctor no es nada fácil. ¿Las maltrata? Tengo que contestar, espérame. Ay, no, Lalo, todavía nos falta. Pensé que me iban a dar más por el reloj. ¿Cuánto te falta? Dos mil. No, si es una lana, ¿eh? Oye, ¿y tú no tienes algún amigo que nos pueda prestar? Te prometo que en cuanto yo tenga le deposito. No, es que mis amigos... No, 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 no creo que nos puedan prestar. Ah, mira, ya sé quién, Laura. ¿Quién es Laura? La que vaya. Es una amiga de mi papá. Seguro nos puede prestar. ¿En serio? ¿Sí crees que nos dé el dinero sin preguntarnos para qué lo queremos? No, a ver, obviamente le voy a tener que inventar un chorote, pero vamos, es la única manera. Ay, bueno, está bien. Ve, aquí te espero, ¿sí? Órale, voy a decirle. Fuiste muy valiente desde el primer momento en que te hiciste cargo de Lalo. Y no lo hice por obligación, ¿eh? Desde que vi a ese niño me robó el corazón. Como dice el dicho, de la vista nace el amor. Pero además, tú has demostrado ser un hombre que sabía amar con todos los sentidos. Entonces, ¿ya me vas a dar una oportunidad real? Sí, pero me lo tienes que pedir bien, a la antigüita. Uy, yo te tengo algo preparado. ¿Es en serio? ¿Verdad, don Tomás? ¿Eh? Claro que sí. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Ay, Lalo. Sí, sí, sí. Sí, te acordaste de mí. Sí, sí, claro. ¿Cómo estás? Oye, bien, ¿me regalas cinco minutitos? Sí, sí, claro. ¿Todo bien? Sí. ¡Uy! Sorpresa. Te apuesto a que no esperabas verme tan pronto, ¿verdad, mi amor? Mi amor, qué gusto. Qué gusto. Pásame, mi amor, pásale. ¿Y Rocío? Rocío está de compras con su hermano. Háblale de una vez y dile que vamos a ir a recogerla en este momento. Sí, lo que tú me digas ahorita, le marco. ¡Ay! ¡Ay! Te conozco perfectamente, Marisol, y me estás ocultando algo. ¿Por qué no puedo ver a mi hija? ¿Dónde está? Ayer se fue con su hermano y no han regresado, se escaparon. ¿Desde ayer? ¿Desde ayer y tú estás aquí tan tranquila en lugar de ir a buscarla, ¿no? ¿Por qué no me avisaste? Ah, claro, claro. No, es que todo se salió de control. La verdad es que Rocío vino conmigo porque... y toda, toda es tu culpa. Se está repitiendo exactamente tu misma historia por tu culpa. Déjame adivinar. No vuelvas a ponerle una mano a Marisol en tu miserable vida. No, por favor. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No vamos a pelear, lo vamos a arreglar bien. Por favor, sí. Mira, tú no te metas, ¿quieres? No sabes las pocas ganas que tenía de conocerte. Supongo que Rocío está con el huerfanito con el que se quedó este, ¿no? Estuvo bueno. Lárgate de mi casa. Me voy a largar hasta que me traigas a mi hija. No, no, déjalo. No tiene la culpa, ¿no? Ah, no tiene la culpa. No han hecho absolutamente nada por encontrar a mi hija. Está desaparecida, así lo entiendas. Mira, en serio, muchísimas gracias por esto. Te debo uno. Eres el mejor hermano. Nunca voy a dejarte sola. Siempre voy a estar para ti. Todo va a salir bien. Gracias. Te quiero. Yo más. Ahorita no. Estoy tratando de marcarle, pero no me contesta. Siempre me contesta. No sé por qué. Vamos a arreglarlo de otra manera. Esperas que no contestas. Eso me pasa personal. Si no, no le voy a tardar. Sí, sí, a ti. Hola. Hola, sí. Oye, perdóname, es que tengo un punto imposible. ¿Vos la que no está bien? Tengo que decirte algo de Lalo y tu sobrina. ¿Y dónde estaban? Los vi en la plaza. Lalo me pidió dinero que dijo que era algo muy importante. Pero vi muy asustada a tu sobrina. ¿Y les diste dinero? Sí. Ok, ok, este, yo te marco, ¿sí? Muchas gracias por ir. Mi amiga y le pidió dinero y me dijo que iba a ir a una clientela. No lo cuidaba de ellos. No, no, no. Tenía un papel en la cocina de una clínica que estaba muy cerca del gimnasio y yo me preguntaba para qué era. Y estoy seguro que están ahí. Yo los voy a llevar, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Pues, voy a tener dolores unos días y la doctora me dijo que es un proceso. Ok, ahorita te quedas en mi cuarto a descansar si quieres. Uy, sí. Mi mamá en cuanto me vea me va a querer meter a un colegio de monjas o algo así. Me la caí. A ver, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres? ¡Suéltame! Por favor. Por favor, dime que no hiciste lo que estoy pensando, hija. Ya lo hice, papá, y no hay nada que puedas hacer. ¿Sí te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta no te das cuenta? Vergüenza me da de ser tu padre. Desde hoy. Desde hoy dejas de ser mi hija. ¿Sabes qué? No le vas a hacer nada a mis hijos. Tus hijos. No, mamá, por favor. Todavía nos falta mucho por vivir juntas, te lo suplico. No, 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 no. Mamá, tienes que ser fuerte, por favor. Por favor, tienes que ser fuerte, ¿OK? No puedo perder tiempo contigo más. Por lo menos puede hacer algo por ti, mi amor. No. Mamá, tu perdón. Mamá, mamá, no, por favor. Mamá, mamá, mamá. ¿A dónde vas? Quédate quieto. Llama, llama a la policía. Rápido. Aquí te quedas. ¿Qué decisión? Fuiste muy valiente desde el primer momento en que te hiciste cargo de Lalo. Y no lo hice por obligación, ¿eh? Desde que vi a ese niño me robó el corazón. Como dice el dicho, de la vista nace el amor. Pero, además, tú has demostrado ser un hombre que sabe amar con todos los sentidos. ¿Entonces ya me vas a dar una oportunidad real? Sí, pero me lo tienes que pedir bien, a la antigüita. Uy, yo te tengo algo preparado. ¿Es en serio? ¿Verdad, don Tomás? ¿Eh? ¡Claro que sí! ¡No! Como dice el dicho, de la vista nace el amor. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ah! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Eres increíble! ¡Eres maravilloso! Ay, hijo, este triunfo va a dedicado a mi mamá. Que desde el cielo me está apoyando. ¡Te amo, mamá! No te preocupes, Chivo, ¿eh? No estás sola. Ahora ya tienes una familia y te vas a quedar con nosotros. Bueno, pero ¿qué va a pasar con Víctor? Se va a pudrir en la cárcel porque se merece eso y mucho más. Ustedes son mi triunfo más grande. Gracias por tanto apoyo y por hacerme fuerte. Gracias. Ay, los amo. Los amo a todos. Los amo a los tres. Los amo a los tres.